¿Sabías que? Usulután tiene una población de 73.064 habitantes. El municipio cubre un área de 139,77 kilómetros cuadrados y tiene una altitud de 90 metros sobre el nivel del mar. Está dividido en cinco barrios, la parroquia, la merced, candelaria, el calvario y el molino, y 13 cantones, el cerrito, el talpetate, el trío, el ojuste, la joya del Tomasico, la laguna, la peña, la presa, las salinas, Obrajuelo, Ojo de Agua, Palo Galán y Santa Bárbara. Las principales actividades económicas del municipio son agricultura, ganadería, comercio, pesca y artesanales. En el marco de la celebración del 157 aniversario de la ciudad de Usulután, esta es una cápsula cultural. Cortesía de Miguel Jaime Piedra, alcalde municipal. Con Piedra, ganamos todos.